¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos? Entre todos, tanto a nivel provincial como nacional, fundamentalmente en el control de la plaga más importante que hoy tiene la región, la producción de cítricos fundamentalmente de la provincia, que es la mosca de los frutos. Realmente por diferentes motivos, entre mayor movimiento de personas, problemas económicos de las producciones regionales, la situación de la plaga es relevante en la provincia y por lo tanto es necesario fortalecer los controles, tanto para bajar las pérdidas directas de la producción en la provincia, como también para proteger las áreas que son libres hoy de la plaga. Eso es muy importante para nosotros como institución nacional, porque tenemos un programa nacional de control y erradicación de mosca de los frutos, donde uno de los grandes logros que tenemos es mantener tanto a toda la Patagonia como al centro y sur de Mendoza como libres de mosca de los frutos. Es una ventaja comparativa muy importante en la producción y en las exportaciones regionales desde Argentina. Entonces todo el trabajo que podemos hacer juntos en Entre Ríos, una zona productora muy importante de naranjas y mandarinas fundamentalmente, en lo que sea control de la plaga, es efectivo para la provincia en sí, pero también para proteger estas áreas libres. Así que hay muchas líneas de trabajo en común, tenemos que ahondar, digamos que trabajar. Cada uno nos quedamos con algún tipo de rol de acá en adelante, tanto en SENASA para trabajar junto con la Secretaría de Agricultura, en qué apoyo podemos dar al control, pero también obviamente la provincia tiene un rol importante y los productores también y exportadores. Así que bueno, quedó planteada una agenda de trabajo para ver las mejores vías del fortalecimiento del control de la plaga en la provincia.